CO2 porque como lo usamos en medios grandes y he tenido problemas una vez en Perú O sea, te saca el cinturón y saca de todo Sí, da como así Y tenés que sacar el reloj, la cadena Sí Y bueno, marca paso Esa era una duda Yo siempre, ya que he estado con dudas acerca del hip hop El disco con el que se hace el scratch ¿Da lo mismo que esté muy rayado? No sé, da lo mismo si el DJ está muy rayado ¿Ves? Ojalá No, no, mira Hoy en día se usa un aparato que se llama Cerato Que en el fondo tú, a través del vinilo Manejas una señal que está en el computador Ah, perfecto Ya no es efectivamente el disco el que está O sea, el disco en sí no tiene la música Tiene una señal Pero es la misma técnica y todo Pero eso nos permite hoy día Tener nosotros nuestros instrumentales en discos Poder hacer scratch con voces nuevas Qué bueno, hablemos de tu disco Tu disco se llama Relativo y Absoluto Ya es un gran título Eso Bueno, el disco Que debería estar aquí, no lo traje No lo trajiste, bueno Pero existe Está por allá Está por allá Ah, pero me lo van a traer Que lo traiga Bueno ¿Desde cuándo lo vienes preparando? Mira, yo me retiré de maquiza en el año 2006 A finales del 2006 Perfecto Y ahí me junté con DJ Caso Quien estaba ahí apañándome de las tornamesas Y... Partimos con un proceso que en el fondo ha durado dos años Dos años y medio Porque al final del 2008 Nosotros grabamos el disco Masterizamos y mezclamos en enero Y fue un proceso, digamos, creativo En el cual fuimos recopilando instrumentales de distintos productores Así como DJ Raph, DJ Beatman O sea, tiene influencias diversas el disco Claro, o sea, en cuanto a lo musical es todo hip hop Ya, es hip hop Yo leí una entrevista tuya donde tú haces una diferencia entre el hip hop francés Claro Que tenías más influencia tú Del hip hop duro americano Claro ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasa es, bueno, es que el hip hop americano es bastante... Es mucho menos elegante que el francés Por un lado, yo creo que es un lado de la cultura El francés cuida mucho más lo que es el lenguaje Busca... Ya, el otro es más... Es mucho más directo, es mucho más popular En ese sentido Ya ¿Me entiendes? O sea, con una jerga mucho más callejera O sea, en el rap francés Y en Chile en general, ¿cuál ha sido la diferencia más importante? ¿La de Estados Unidos o la de Europa? No, yo creo que hay una mezcla O sea, aquí, bueno, hay una nueva generación que se influencia mucho por lo que es el hip hop español Porque obviamente entienden las letras y todo Y... Nosotros, que somos una escuela de la gente que vino a Europa, digamos Que los hijos de retornados Que vinimos con esa influencia... ¿Tú te formaste en el hip hop en las calles en Europa? Claro, en Suiza ¿En Suiza principalmente? O sea, yo vivía allá, parte de mi infancia, digamos Porque mi padre vivía allá Claro Y... ¿Y él sigue viviendo allá? No, no, él ya está acá Ya, ¿volvieron todos? Sí, no, ya estamos todos de regreso De vuelta Sí, y... Allá empecé a tener como contacto con esta cultura Pero la verdad es que cuando empecé a escribir y hacer mis temas Fue acá en Chile, ya de lleno, ¿no? Y cuando, bueno... Ya cuando estando en Santiago Yo me fui a ir a Chiloé cuando llegué... ¿Sí? De Suiza, sí Fue allá y tuve como todo un tema introspectivo adolescente ¿Usted tuvo un momento de Val Chilote, por ejemplo? No No, pero hacíamos un rap que era mucho menos urbano al que hago hoy día, digamos Era un rap, como imagínate, haciendo rap en Chiloé Donde no había hip hop en esa época Tiene un lanzamiento, ¿no? Sí Cuéntanos un poco de eso Este es el 29 de abril en el Circus Hockey El también conocido como el Teatro del Coco Legrand ¿El Teatro del Coco Legrand? Mira tú Claro, entre Pasapogos y Metro Manuel Montt Ah, el Circus Hockey Un buen spot, digamos, porque está muy bien equipado en cuanto a luces, en cuanto a sonidos Tiene muy rico escenario Tengo el disco acá Sí, sí Para, mira, es muy bonito además el... ¿Cómo se llama el package? Eso es un digipack, es el formato El digipack, muy bonito Lo conocía como DVD No, 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 eso es un CD Quisimos hacer un DVD, pero no... Disculpe, una pregunta ¿En qué se inspiran ustedes cuando hacen una letra? Y si que cabe la posibilidad de meter como algo romántico Porque en general aparecen como muy duros Pero nunca hay una opción de techo de menos, no... El rap en sí te ha cabido decir lo que quieras Es como cualquier herramienta, digamos, de prosa y de escritura O sea, tú puedes decir lo que quieras Hay raps románticos Claro, así como ocupan rap para hacer publicidades Hay gente... Hay toda una movida también de rap religioso Por ejemplo, hay un rap político ¿Cómo eso? Hay, no sé, fundamentalistas cristianos o islámicos Igual como con el rock En realidad cualquier música se puede llevar a... Lo que pasa es que el rap además te da una facilidad Al tener mucha cabida para la letra A pasar mucho mensaje, a mucha idea O sea, hay que estar muy atentos Y yo he hecho canciones románticas El disco en sí tiene mucho... Mucha cabida, digamos, mucho mensaje Lo que es mi familia Ahora, es interesante que hables del mundo romántico Porque... Yo pensaba, este es un viernes Mucha gente está planificando salir Invitar a una chica A bailar, a comer y que se yo Y por primera vez Tenemos una lista que tiene que ver con un momento romántico ¿Ustedes son buenos para invitar a salir? ¿O fueron buenos? ¿Eran gente que le salía fácil? ¿Pablo, a ti le salía fácil invitar a alguien? ¿Y convencerla? Sí Sí, pero una vez que salíamos, veía que se aburría Empezar... Mira, tiene justo que ver con eso Estas son señales para que pongan atención Son las cinco señales de que tu cita no va muy bien Ponga atención Llave, celular, billetera y mentira extra Aquí están las cinco señales de que tu cita no va muy bien Cinco, sorprende a tu invitada entregándole su número de teléfono al tipo que te limpió el parabrisas en la luz roja Cuatro, de pronto ella te dice ¡Wow! ¿Ya son las ocho y cuarto de la noche? Tres, durante la comida ella te apunta varias veces con el cuchillo carnicero Dos, han pasado cuatro horas de que ella se fue al baño Y uno, la escucha susurrando al mesero ¡Por favor, mátame! Si pasa eso, tengan cuidado Ahora, una forma de no fallar nunca es tener siempre, siempre dentin extra Sin él, yo no soy nada Y tú, ya te revisaste antes de salir Revisas siempre las llaves, la billetera, el celular Y lo más importante, tu dentin extra Dentin extra tiene extra sabor y frescura para todos los días Y lo mejor de todo, no tiene azúcar Pruébalo en sus ocho exquisitas variedades Y haz que tus mejores momentos duren más con dentin extra Sal siempre con tu dentin extra Porque es extra sabor y frescura que te acompaña todos los días Yo quería mencionar, a propósito de estar bien preparado siempre Porque a mí me gusta que la empresa privada apoye a todo el mundo Y tú tienes dos pisadores Y me imagino que en el mundo del hip hop no es fácil conseguir a los pisadores Así que quiero que la haga tanta publicidad No, es verdad No, sí, bueno, tengo que agradecer En todo caso el apoyo que he tenido de marcas como Red Bull Con los cuales yo he podido viajar y he sido jurado de un concurso O sea, no un concurso, es un campeonato que se hace de improvisación Ah, sí, tiene un nombre de... Se llama Red Bull Batalla de los Gallos Sí, en los cuales yo he sido jurado internacional en la final mundial, digamos, de Venezuela ¿Y en qué consiste la Batalla de los Gallos? La Batalla de los Gallos, pero no sé si es... Bueno, se hace una referencia un poco a lo que es la película de Eminem Se fue como lo más conocido, digamos, es improvisación Y es como derribar a tu oponente a través de las palabras, humillarlo y aportarlo Ah, pero como... Como una palla, claro Exactamente O sea, el rap tiene mucho de eso, digamos, del tema de la competencia y el tema de la improvisación Y un jurado el que dice, te ganaron Sí Ah, bien, interesante O sea, tuve la oportunidad de estar ahí y conocer gente, son jurados internacionales en el cual hay gente de España, de Estados Unidos Bueno, eso es Red Bull y Puma, ¿te viste? Sí, me viste y mi mujer me desviste ¡Buena, buena! ¿Estás listo entonces? En las dos cosas O sea, vos, te quiero agradecer mucho que hayas venido al programa Gracias Y tengo para ti regalos, Dentín Extra, para que no lo olvides nunca Para tu señora entonces, la revista AERES de Ripley, que trae muchos datos, muchas cosas interesantes Un tazón igual a este, para que te acuerdes de nosotros Y tengo un disco del sello Oveja Negra, Teleradio Donoso, lo ubicas? Ah, muy bueno, sí Muy bueno Oye, entonces, nos vemos el 29 El 29 es el lanzamiento El lanzamiento de CO2 ahí, con T-Time, DJ, rap, sonido vacío, toda la gente Vamos a seguir conversando, Pablo Sí, 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 tú quédate tranquilo ahí, vamos a una pausa y seguimos conversando con Pablo Zúñiga, nos trae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!